Bueno, ahora de luchar contra la maestra del tocho Que comience el combate del torneo de juego Lo malo es que no podré cambiar Espera, el primero es Zangus Así que... ¡Sí! Vale, vale Espera... ¿No? ¿Dónde? Vale, vale Esto será muy difícil Ay, Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida Bueno, me la voy a jugar con psíquico Paradizado, bien ¿Puño fuego? Bueno, no pasa nada Espera Sí pasa realmente Ah, no, no Lo he vencido Lo he vencido Un prión Perfecto 100 de defensa y 110 de defensa especial Voy a ver Sí, sur Sí, sur Menos mal que uso finta y no ataque arena o rayo confuso Menos mal que uso finta y no ataque arena o rayo confuso Menos mal que uso rayo hielo a ver si lo puedo Tenía que decirlo Si lo puedo congelar No, pues le quito mucho más de lo que yo esperaba Vamos, congelate Vamos, congelate Vamos, he ganado, he ganado, he ganado Esperemos que el tercero no sea sedinja porque entonces estoy jodido Tenía que ser sedinja, tenía que ser sedinja Cercera Que esta batalla se puede ganar Bola sombra y golpe aéreo Bola sombra Se me había olvidado que tenía bola sombra Como ustedes deben hacer un peso Adiós